Nueva configuración con el TARP de 220-220 de Ranger, a este le hemos hecho una pequeña modificación, le hemos incluido en uno de los laterales que no tenía ninguna cincha, le hemos metido dos, a una distancia de 75 cm de cada extremo, le hemos metido dos por cada lado. Esta configuración está bien, no es esta típica que acaba aquí haciendo una especie de doblez, va directa al mástil, al ser tan solo de 220, parece que no, pero 800 cm menos se nota a la hora de montarlo. Entonces, bueno, está bien, tiene las mismas características que la otra, está muy bien cubierta por todos los laterales, y bueno, la puerta como la otra, la otra también tiene una puerta, y para una persona es, yo creo que perfecta, porque es recogida, el calor lo concentraría bastante bien, no tendría puntos de fuga del calor, y está, yo la veo bastante bien, la veo bastante bien. ¿Qué es eso? Una mosca. La veo bastante bien, ¿vale? Ahora si nos metemos, lo que he hecho, una de las cosas que he hecho como variación, ha sido poner aquí arriba, aquí dentro, no sé si se verá bien, yo ahora mismo no lo veo, pero bueno, supongo que se verá, dos líneas madre, apuntando a cada una de las piquetas que está, para mantener tenso este techo, y no tener que poner dentro ninguna piqueta, ni tener que poner fuera ningún palo que lo sostenga. Bueno, vamos a entrar, a ver qué tal sería aquí dentro. Igual, aquí tenemos las dos esquinas, las aprovecharíamos de suelo, las dos, un poquito más de suelo, no es mucho, pero bueno. Entonces habría que meterse evidentemente los pies para abajo. Aquí. Ahí abajo se puede dejar material. Aquí tenemos tumbas, un poquito justito, la verdad, yo remio justito cuando ya el... De hecho, el día hay que dormir, la verdad que hay que dormir un poquito encogido. O sea, hay que tumbarse aquí un poco encogido, no... Porque de altura bien, de altura bien, pero aquí un poquito encogido, si no, como vemos, da abajo. Pero bueno, y luego la vertical, esta sería la vertical, todavía nos quedarían como 20 o 30 centímetros, podríamos, hombre, si dormimos estirado, lo único que dormiríamos justo a ras, casi, casi, en la puerta. Pero bueno. Bien, bien. Porque de otra manera dormir... No sé, yo creo que no se podría. Vamos allá. Ahora hay que mejorarlo, para que esté un poquito más tenso. Habrá que poner aquí alguna... alguna piedrecita que tire de él, para mantenerlo un poco más tenso. Y bueno, y nada más. Bueno, a ver, para uno... Bien, con su equipo. Un poco más. Bien resguardado. Y... Yo creo que está bastante bien. Yo creo que está bastante bien. 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 Bien.